¡Primero está Dios! ¡Y luego el alcaide! ¡Y mis guardias! ¡Y los perros que vigilan la entrada! ¡Y al final ustedes! ¡Fragmentos de inmundicia humana! ¿Me largo? ¿Quieres venir? El viaje más sorprendente jamás emprendido No los mates. Permíteme hacerlo. Acaba de comenzar. No te preocupes, Manny. Somos hombres libres. ¿Qué estamos haciendo? Un buen equipo, ¿eh? Nada se consigue por nada. Estar cerca de mí es una torpeza. Estoy en guerra con el mundo, ¿entendiste? No sé qué pasó, pero nadie conduce este tren. No hay nadie más en el tren, solo nosotros. Cuando van sin control, los frenos han dejado de funcionar. El control debió obedearse. ¿Los ingenieros no se mueren así? ¿Quieres ser un chico rudo? ¿Quieres alcanzar el éxito? ¡Debes volver! ¡Vamos, Bob! ¿Cómo vamos a divertirnos? ¿Quieren dispararme? ¡Disparen! ¡Disparen a matar! ¡No le dices a su vida! ¡Arrépate! En juego están sus almas, su libertad y sus vidas. John Bolt Eric Roberts Rebecca DeBornay El tren de la muerte La huida Una película de André Koncharovsky La huida La huida La huida Gracias.